Frente a la denuncia hecha por habitantes del sector del 22 de marzo, la empresa Aguas de Barranca Bermeja se permite aclarar que los cobros realizados se hacen porque se les está garantizando la prestación del suministro del preciado líquido y el mantenimiento de las redes artesanales que ellos instalaron. Por ese sector pasa una línea de distribución de 8 pulgadas que entra a entregarle el agua a muchos sectores de la comuna número 3 y que las personas que en este momento se encuentran en ese asentamiento humano vienen interviniendo de manera irregular esa red de distribución. Pero nosotros con el propósito de garantizarle el agua a más de 1.300 viviendas y más de 4.000 familias que se encuentran en el sector del 22 de marzo, hemos hecho mantenimiento a esas redes artesanales. Además, muchas viviendas que allí se conformaron lo hicieron encima de las redes de distribución que abastece de agua a la comuna 3 y que afecta la normal prestación del servicio. Es claro que nos vienen afectando nuestras redes de distribución, pero también es cierto que nosotros única y exclusivamente estamos cobrando por el mantenimiento de esas redes, no por inversión en la infraestructura de acueducto y alcantarillado. Eso es importante aclarárselo a la comunidad del sector 22 de marzo. Sobre los altos costos en la facturación, algunas viviendas presentan mora de más de 120 meses. Más de 100, 120 meses no nos vienen pagando el servicio por ese mantenimiento. Por eso esas cuantías tan altas, de igual manera es de precisar que la empresa Aguas de Barranca Bermeja no puede hacer inversiones en predios que no están debidamente legalizados. Desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja, en conjunto con Planeación Distrital, se viene trabajando sobre los esquemas diferenciales para poder hacer inversiones que le garantice a ese sector una óptima prestación del servicio.